Nos encontramos en la piedra donde Juan, el evangelista, bautizaba a los primeros cristianos. Esta costumbre de bautizar, pues, viene de los antiguos hebreos, que se purificaban con agua. Pues todos sabemos que Jesús hizo esta purificación con Juan Bautista, que es otro. Y, por supuesto, quedó esa costumbre, dentro de los primeros cristianos, de la purificación con el agua, que es el bautismo. Y aquí, cuando estuvo Juan escribiendo el Apocalipsis, aquí venía él a bautizar a los primeros cristianos frente al mar, que hay un mar realmente impresionante, un azul turquesa, como en muy pocas veces se ve.